Hola muy buenas a todos, aquí Rolito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Seguimos aquí con la expansión de Frozen Wilds, aquí con Aloy Y bueno, hoy vamos a hacer la siguiente misión secundaria, todavía nos queda la principal, recordar que nos queda todavía un poquito más de esta expansión Y bueno, ya terminé de hacer la torre que intenté hacer ayer Y bueno, ahí siguen todavía alterados, bueno la verdad es que no he tenido que combatir con ninguna máquina Simplemente me he puesto dentro de un árbol, me he agachado y he empezado a disparar a la torre en la parte de ahí donde había que darle Y le he pegado 10 flechazos y me lo he cargado enseguida y me ha saltado el trofeo, o sea que tampoco he hecho nada interesante Pero al final todavía siguen alterados allí los cabroncetes Bueno nada, vamos a continuar, vamos a hacer la misión secundaria de esta de aquí Y a ver si es interesante o no Oh, Burgren, la hija de Burgren Que gracia, ¿no? Que gracia, ¿no? Aratak Aratak ¿Quieres verla? ¿Hablas en serio? Sí, sí, me encantaría Vale Un fallo de diseño Si reemplazara a estos Sí, eso ¿Cuándo va a pedir que busquemos material en algún director? Ah, bien Lo creas o no Funciona Siendo generosos Al 50% ¿Por qué tanto mimo? Papá dice que las armas son chifras No creo que se de cuenta de que es un cumplido Bien, escucha Si tuviéramos una mandíbula de atronador Sus engranajes estarían muy bien engrasados Y sé dónde hay arma Si quieres cazar conmigo Madre mía Ostia La mejora de lanzaje ¿Qué hacía falta para reparar esto? La mandíbula de ese atronador bastará ¿Y yo tengo? Madre mía, tengo la... No habrá que ir Y si te dijera que alguien que conoces tiene un arma como la de Ourea Imposible Compruébalo Por supuesto Mira el... Las bobinas generan la chispa... Pero la fuente de energía no está fijada No mentiré Es preciosa Pero hay cosas preciosas y preciosas Necesitamos una... Necesitamos una... Venga, aquí te está... Que lo peor Aquí te está peinando, pero... Y sé dónde ayuda Caza conmigo y convertir esa arma en tu mejor arma O en la segunda Las mejoras del lanzatormentas Seguro que puedes arreglar esto Pues claro Probablemente Tráeme la garra de ave empezó Dios mío Tengo el fuego de la forja Un arma que escupe fuego, ¿eh? ¿Como esta? Se la quité a un bandido o serán ¿Podrías hacerle algo? ¿Has recuperado mi fuego de la forja? Si derrotaste a Oldrood y a sus matones por esto Entonces te pertenece ¿Por qué no la terminas primero? Hazla... El arma... Que estaba destinada a ser Creía que no me lo pedirías Necesitaré un hocico de recolecto Cualquiera me puede ¿Te las apañarás sola? Creo que seré capaz El fuego de la forja ¿Qué hace falta para acabar... Ese fuego de la forja? Como dije, un hocico de recolecto No soy tan chico Vale, por Dios Bueno, necesitamos piezas de una vempestad y un atronador ¿Sabes dónde encontrarlas? Eso es Aunque tendremos que viajar un poco Podemos hallar un atronador en Valle Encuentro Y cerca de la banda libre hay una vempestad Nos vemos allí pronto ¿Será divertido? Vale Hostia, pues esto va a ser jodido, eh Madre mía Pues esta misión es larga y difícil, eh Pero a la vez es bueno porque nos mejora las tres nuevas armas Hostia, chaval, que guapo ¿Y están todas las tres misiones aquí? O... ¿o qué? En principio sí, ¿no? Vamos a ver el... Esto El fuego de la forja El fuego es el más fácil que te manda fuera ya De las tierras Vannuk Vale, pues vamos a ir... Eh... aquí Vamos a hacer primero este que es el más fácil Hostia... Luego iremos a poner la vempesta Y por último dejaremos el atronador Hostia, va a ser complicado, eh A ver... A ver, Aloy está preparada Pero la verdad es que necesito bastantes recursos Para tener munición Porque ando joillo, eh Si logramos matarlos a los tres en el mismo episodio va a ser épico Pero bueno, está bien Esto de poder mejorar las... Las lanzas Ya ves... Ya ves... Bueno, pues ahora lo iremos viendo poco a poco Venga, let's go, va Ahí estamos Oh, hemos salido de las tierras Vannuk No me lo puedo creer No me lo puedo creer donde estamos Cambio radical de... Del tiempo y todo Madre mía Pues nada, esto es por... ¿Por dónde es? Voy a aprovechar y agujar aquí ¿Dónde se está muriendo ahí? Pero hay un conejo Me lo he dado Me ha parecido haber otro por ahí Si, pero ya se ha ido Vaya adelante A ver qué le pasa Bandido Rufín Si, pues para tener ayuda se lo ha cargado a todo No lo voy a ver Eh, se está hablando solo No sé si es lo que está diciendo Bueno, pues vamos a.. A donde tengamos que ir Vale, voy a ver el mapa, a ver si es aquí enfrente. Vale, yo yéndome para allá. Ah, vale, si. Yo decía que ellos son los recolectorios. A ver si los recolectorios sean aquellos que hay. Son los de estos... No, está, yo le he dicho los recolectorios. No, son los dentro cerrados, claro. Son los que tienen aquellos... ¿Dónde están? Bueno, según esto, hay que ir para atrás. Pues puede ser que estén aquí para el medio del bosque. Ahora tenemos que ir a buscarlo. O al medio del bosque o... Vamos a mirar así un poco, porque si no... Nos pueden dar la uvilla. Y si mato... ¿He matado? ¿Sí? Me mató. Lo digo por si acaso. El recolector, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde habéis escondido? Oye, enserio. Es que venía o no. Claro, pues uno flipa colores. A ver Nada Pues ya lo ves Me salió hasta el mapa No, lo voy a tirar es por aquí arriba Que es realmente lo que me quedaría por mirar Si me puedo subir Vamos a tirar por aquí arriba Y bordear todo esto O debería de aparecer aquí enfrente Es que aquí hay espacio para que se te salgan los cabrones Pero nada, oye Aquí No, si luego aparece donde menos todo espera Ah, míralos, ya está, ¿ves? Ahí están Yo cuando me mostro los que las van a aparecer ¿A este conejo qué le pasa? Claro, no me ha dado lo que yo quería Bueno, amigo recolector, encima hay un cangrejillo de estos Joder, mejor de verdad Ahora está mala suerte Tengo que matar también el cabrón Eh, vacíles los pocos Si me cargo a este O uno que me quita el cien O uno que me quita el cien No, ese cabrón Fíjate, ya está pegando leñor Uff, se ha quedado aquí Uff, la madre mía Ha venido aquí como un poseído atacarme Venga No, voy a matar al otro Pero, para la poca vida que le queda Me tiene amargado No, no, sal de ahí, sal de ahí que mueres Bueno Ya le he matado, ¿no? Si Por ahí me está chicharrando Todo el mundo Uff No, no, sal de ahí Uy, poné un poco Ya muere Adiós Ahí te quedas Vale Pues aquí conseguimos ya El hocico Bien, bien, bien Vuelve con Varga Ah, ahora tengo que ver Para que me la mejore ya, ¿no? ¿De dónde había muerto El señor cangrejo? El señor cangrejo Para ver Lo detenido A ver Aquí estamos El señor cangrejo Bueno Me lo llevo todo Ya me lo llevo todo A tomar Pues vámonos 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 Otra vez aquí Vale, hemos conseguido ya Una de las piezas Para la arma de fuego Y así pues ya La tenemos mejorada Y si la podemos utilizar Para atacar a A la tornadora Ya me empiezan Que bueno Ellos No se tienen debilidad En algo de fuego Bueno Pero al menos Ya tenemos una Que la podemos mejorar Y nos puede venir Bien Así que Cuajanudo 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 A ver Pues cuando el entrenador Ya me empiezan Va a ser épico Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía En fin Será fin Vamos vamos Que nos vamos Bien Pues ya estamos aquí Gente Vamos a hablar Con Varga Que nos mejore La armita De fuego Pues si Mejora de fuego Tengo lo que me pediste ¿Qué pensaste Para el fuego de la forja? Por fin Sentía que la desatendía Y eso me recuerda Demasiado a mi familia Está lista Y es tuya No hagas nada Que yo no haría Fuego de la forja Gracias por el fuego De la forja Un placer Eres una gran mejora Con respecto A su último dueño Menudo pedazo De escoria Que era Vale Si encuentro algo Que pueda gustarte Vendré a verte Más te vale Vale Pues ya Tenemos eso mejorado Ahora me interesa El de El de El de Electricidad Porque es el que Suelo utilizar más Así que Vamos allá El lanzatormentas ¿Dónde estás amigo? Ah Ya te conozco A ti Ya te conozco Yo A ti Si 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 Es verdad Me he imaginado Que iba a ser Por aquí Por esta zona Me lo he imaginado Me acuerdo Que estaba Si Enfrenté Por primera vez A los bichos De estos Aunque no Los llegué a matar Me acuerdo Que salí corriendo Matar Matar Fue en otro lado Fue cerca de Bueno Bueno Le maté Más de una vez No fue por las partes Nevadas De Ahora vamos a llamar Nombre Pero también Maté Uno Donde Cerca de Meridian Que había uno Por allí Pero así Vamos a ir A aquel desiertito Que nos están esperando Me voy a preparar Bien Y vamos a hacer Aquí una lucha Épica Bien Muy bien gente, ya estamos aquí, así que lo que toca es mejorar un tutorial de fútbol Bueno, tendría que probar, ya que estamos, me lo voy a poner aquí, el arma de fuego Es que guay, porque ha cambiado, claro, antes eran estas, claro, y ahora son muy raros, ya han mejorado un montón Y encima le puedes poner otra modificación Creo que tiene dos tipos de bala ahora, dos tipos de algo Voy a irme a artesanía, vamos a modificar armas, que vamos a cogerla y la vamos a modificar Y creo que la vamos a utilizar con la Vempestad, a ver un momento, que quiero ver dónde está Ahí Debilidad ignio, ahí atrás Y debilidad congelante Lo que vamos a hacer es, espérate No, que arma tengo de... Ah, sí, 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 sí Ya me acuerdo Vamos a poner el lanzacuerdas, es muy importante enganchar al cabrón este Ahí Eh... Yo creo que por lo demás ya está Estaba pensando en ponerme la destructora para reventarle algo, pero bueno, lo vamos a dejar así Míralo Jajaja Ya llegó Ya está aquí Nuestro amigo Máven Festa El nombre de señal, pero me cago de caer Y no me gusta ni un puñetero pelo Bueno, si lo vamos a aprovechar ¿Veis? Hace como dos tipos de cosas Hay que darle ahí atrás Ahí Así me lo controles más al campo abierto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo No, aquí, aquí, aquí va a ser mejor Ya venga, ya venga No puede ser allá, pero no llegan las cuerdas No, no sé dónde se fue Ahí, ahí, ahí A ver qué hace esto Venga, venga Muérete Ahí, guau Son tantas llamas a tope, eh Venga, venga, venga Qué guapo, tío Y encima luego está esto No sé qué lanzará Como bolas O yo qué coño sé Oye, pero lo estoy dejando muy tocado, eh Vale, ahora apareció más enemigos Joder, ya lo que me ha pasado Esto es lo que yo no quería Ya ha ocurrido, ya A ver si no la puedo cargar Madre mía, por leche o polvo, eh ¿Qué es lo que hay aquí? Madre mía Qué follón Ahí estamos, empato crítico A ver si no Pues ya hay ahí A mí es que FAT llama la atención a esos cabrones Ven aquí A mí me está atacando a esos cabrones, sí Pobrecitos por la... Ya no me hubiera echado a esto Buah, pero desde aquí no llego ni a ver Ya, voy a quemar No me hubiera dejado Ahí estamos. Vale, bien, bien. Venga, rápido, cuerda, 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 cuerda. Ahí está, ¿más? Ese es el regalo. Todo el cito. Yo no sé dónde va el cito, el otro lado creo que tiene que ver. Yo no sé qué es lo que voy a hacer. Quiero ver, qué es lo que pasa. Tengo una clave más. Tengo una clave más. No tengo una clave más. No tengo una clave más que desmarrándolo. Tengo una clave más, mujer. Yo le estoy golpeando ahí. Venga, dale, venga. ¿Cómo se haga volando, cabrón? Dale, dale, dale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya se ha muerto, ¿no? La habilidad de esquilador también es de desmontar recursos modificados. Tienes para obtener 50% de seguridad en esquil al mantener X. Ah, lo tengo todo lleno, ¿no? Un momento. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, esta la desmonto. Una vez que estén así repetidas, que no me gusten mucho, las voy a quitar. Hostia, pues esta igual, ¿eh? Hostia. A ver, estas dos fuera, estas dos fuera. Y de estas tres, esta y esta. De estas de fuego creo que... sí, están todas. Son las que menos me gustan. Y de aquí... esta destrucción. Ya hemos hecho aquí espacio. Hagamos esta bobina y esta. Y esperate, ¿por qué? Ah, ahí está la colega. Ah, mira que bien, siento que agujales. Perfecto. Ya tengo las manos manchadas de aceite. Pues a mejorarla. Aquí está. Una garra de abel pescado. La otra te voy a no probar realmente lo que hace. No, se va a volar de todo, ¿eh? Mira y aprende, Aloy. Pero... no mires directamente a las chispas. Vale. Básicamente he tenido que partirla por la mitad. ¿Pero un bastón? Es un palo. Algo me gusta de los palos. Puedes recomponerlos de la forma que quieras. Justo... lo que has hecho. Ahora parece mucho más peligrosa. Es más que peligrosa. Ahora es una auténtica reliquia de barba. Cuida bien de ella. Madre mía. ¿Qué le has hecho a la lanzatormentas? Es un trabajo impresionante, Varga. Eh, no es nada. Solo le ayudé a convertirse en lo que siempre debió ser. Crecen tan rápido. Vale. Oh. Vale, Varga. En marcha. ¿No quieres disfrutar un poco del sol, Karja? Eh, pues vale. Bueno, pues ya la tenemos. Y... Vamos a ver. Primero la vamos a... Modificar. Ahí la tenemos. Ah, pero esta no... No, esta no tiene ninguna... Otra herida la de fórmula. Pues si, ¿ves? Tiene la de lanzallama que la que está haciendo. Y luego lo otro es la... Lanzar a bolas. Así. Ahí, bolas. Pum, pum, pum. Hostia. Buenísimo, eh. Y ahora esta. Pues fíjate. La vamos a mejorar todavía más. A ver. Que más le podemos poner. Pues... Una de doble. Pones estas que son de eléctrico. Este tiene esta congelación eléctrico. O había una que tenía manejo y extracción. Claro. Mejor potenciar. Un poco más la electricidad, ¿no? Vamos a ponerle esta. Y esta. Vale. Pues me la voy a... Equipar para... Para combatir con el atronador. Ahí está. Espera un momento. Me falta un montón de... De munición, tú. Vale. Pues ahora nos vamos a ir... En busca del atronador. Que es lo que nos queda para mejorar la lancita de hielo. ¿Dónde estás, querido atronador? Ah, pues estás... No estás muy lejos, cabroncete. Estás menos lejos de lo que yo creía. Pero bueno, vamos a aparecer... Por aquí. Vale, gente. Ya estamos aquí. Y vamos a ir directamente a la zona. Donde nos vamos a encontrar con nuestro amigo. El atronador. Voy a ir cogiendo aquí cositas. Porque sí. No va a hacer falta. El atronador. Es de lo peor. El atronador. Y... A ver. Y por qué hay tantos... Vigías ahora. Voy a ir bordeando aquí un poco. Aprovecho para coger también... Plantitas medicinales. Y nada. Vale. Es que hay que joderse, eh. Esto está teniendo gastadas de esto. Y no hemos ido un montón. Pero bueno. Voy a bordear por aquí. Y de hecho voy aprovechando para ir cogiendo... Es que no me acuerdo mucho de haber visitado esta zona. No, si la habré visitado seguro. Pero es que no me acuerdo. Me pasaría así de largo y del tirón. Ya. Ya me suena. Ah, míralo. Amigo mío. ¿Está rompiendo el árbol o qué está haciendo? Oye, ya hay vigías. Es que me da rabia que hayan más cosas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Pues vamos a empezar la función. No me queda más cuerda. Hostia. Bueno. Pues nada, gente. Vamos a sufrir como cabrones. Lo que sí que voy a ponerme es... La destructora. Voy a poner por si hay algo. Voy a aprovechar y voy a... Bueno, voy a poner esto. No hay más. Y voy de frente, eh. Que no te vieses tú que estoy yendo. Vale, ahora cogemos la destructora. Vamos. Lo menos le he podido. Si le quitamos la arma que lle... No sé... Le quité. a la hora. Destructoras, vamos. Ahí está. Es súper importante fastidiarle todas las armas que tenga. Vale, vale, creo que le queda todavía... No sé dónde me he caído, pero me he caído. Es que es la de metal. Ahí, ahí, ahí. Que le duela. Vale, ya le quite eso, que era lo que quería. Esto también se lo quito. Y la cola no sé si tiene algo. Sí, la cola también. Vale, mira, si lo he... Lo he despelotado totalmente. No sé, es que voy a mirar a ver si me pueden dar algo. Ahora lo único que puedo hacerme es embestir. Realmente. Me lo descargaré porque lo único que van a hacer es darme por oscuro. Para no doblar ya esto. ¿Qué es la de metal por aquí? Vale. Lo bueno es eso, que lo he desnuda completamente. Ah, esto es lo que yo estaba buscando, coño. Esto es lo que yo estaba buscando. Va, ahí donde le quería dar. Ahí abajo. Hostia, qué mierda, 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 mierda. No veo nada con las plantas. Y ahora no sé qué ha aparecido, tío. ¿Y por qué tienen que aparecer estos cabrones? Ahora pregunto. Con sus hijos, ¿no? Claro. De hecho, vamos a venir. A dar por oscuro. Toma. A tomar por... Mira, me van a ir hasta bien. A verme crear cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Ah, está aquí. Ah, haciendo el escándalo. Yo creo aquí una tormenta. ¡Uy! ¡Que me estoy muriendo! ¡Que me estoy muriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me estoy muriendo! ¡Que me estoy muriendo! No me das cuenta, ¿eh? ¡Cúrate, cúrate! Ah, pues mira, todavía es capaz de disparar y todo. Eso va bien. Mira, esto va a ser más fácil de lo que yo creía, ¿eh? Lo tengo al pobre desnudo. Débil. Si le puedo dar ahí abajo. A menos a la boca. Bien. Hay que ver que es jodido, ¿eh? Como mira, ahí la dolió, ¿eh? Ahí la dolió. Ya le he dado. No hay manera, ¿eh? Está intentando darle las pelotillas. No hay manera, ¿eh? Es peor. No hay manera, no hay manera. No hay manera. Yo creo que... Se acabará quemando. Eso no es. Pues le gusta, le motiva. Ya te quemas. Ahí está. Ya te está quemando. Lo ves. Por marote Y se murió Quemado Achicharrado Y otras cosas que quieren Madre mía ¿Cuándo lo llevamos todos? Y espérate porque hay que matar a estos cabrones Que están aquí haciendo el mundo por culo Se mueran aquí ya también Con su papi Joder, muérete de bicho No me seas pesado Ven, joder Muy bien, aquí he cogido cosas que no quería A mí me he cogido algo que no quería Espérate A ver un momento Esto es lo que no quería Vale, ya está Recursos, tenemos recursos Cajas del tesoro Ah, mira, chispa Uy, qué bien Eso sí, lo tengo en inventario Hasta el culo Estamos listos Mejoramela, por favor Nunca pensé que me alegraría ver la boca de una tienda Pues yo sí Las máquinas son como cajas de herramientas Cuando no intentan matarte, claro Créeme, Ali No reconocerás esta lanza de hielo cuando termine ¿Dónde está ahí? Ya Oh, es perfecta Una lanza es una lanza, ¿no? Clavar, cortar, listo ¿Qué? Aburrido He ajustado el flujo de agua refrigerante He reequilibrado esto y acoplado un lanzador Y ahora dispara púas congelantes Toma ya Pero antes se acababa así como si fuese un lanzallamás Pero yo Supongo que hará eso Pero aparte lanzará lo que ha dicho Púas congelantes Gracias, Barba Estas tres armas son excelentes ¿Brome? Hacía horrores que no me divertía tanto Yo debería agradecerlo Yo soy la que se queda con las armas, ¿no? Sería injusto cobrarte por darme la oportunidad de hacer lo que me gusta Que papá no se entere Ten Siempre que reparo armas encuentro muchas cosas de estas A lo mejor puedes usarlas Toma ya Un brillito azul Caja de armas, todas las armas mejoradas Vámonos Sí, señor Sí, señor, gente Pues ya la silla solo nos queda lo principal Vamos a ver un momento La casa ya me ha dado Espero que sean bastantes recursos Bueno, yo doy Y Voy a ver un momento la arma Sí, tío Sí, 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 sí Tiene doble aquí Pues vamos a Voy a poner aquí Para hacer la gracia Por hacer la gracia es que me las voy a equipar las tres Simplemente por hacer la gracia Y tengo que modificar la última Que le vamos a poner Daño eléctrico y congelación Esto hace de todo Esto hace de todo Eh... Hostia, bueno Esta de aquí está muy bien Voy a poner este primero Que tiene de todo A ver, por ejemplo Esto de aquí No puedo Uno de esta Y puas de esta Hostia, cien de esquerdas No lo voy a gastar cien de esquerdas No lo voy a gastar cien de esquerdas Claro, esto es lo que hace Claro Y otro pues lanzar ahí No lo voy a gastar Porque para podés Pero joder Mola un huevo Pues nada gente Vamos a dejar aquí Este episodio En el siguiente Ya sé que sí Iremos ya A lo principal A no ser que Que ocurra algo más Porque yo ya no sé Si puede haber alguna emisión Segunda de mal Yo creo que ya no Ya lo hemos visto absolutamente todo Así que nada Si os ha gustado este episodio No debéis darle like Y favoritos Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego